Sí, acá estamos con el inicio de la semana de los museos y esta interesante muestra de lo que fue Alto Gorno-Zapla. Esta semana es a nivel nacional y bueno, el Palpalá no podía quedar afuera, así que bueno, hoy iniciamos la muestra. Si bien Palpalá no tiene una sala, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de mostrar todos los recuerdos y añoranzas que hay de lo que fue la importancia de Zapla para nuestra ciudad, ¿no? Sí, así va, y por eso nosotros queremos invitar, quiero hacer la invitación para todo el público, a partir de las 8 de la mañana hasta las 20, estamos acá con la muestra, hasta el día viernes. Entonces, tienen para visitar, tienen tiempo los vecinos de Palpalá, los que estén interesados, los abuelos que pueden mostrar a los nietos lo que ellos vivieron en la fábrica, acá van a tener el recorrido para poder saber cómo se trabajaba en Alto Gorno-Zapla. Exactamente, es así Iván, y bueno, también de paso pueden visitar el Museo de Malvinas que también tiene parte del recuerdo de lo que fue Alto Gorno-Zapla. Bueno, entonces tienen un programa completo, la muestra, el Museo de Malvinas, toda disposición, entrada libre y gratuita para todos los vecinos. Así es, así es, ya están todos invitados, bueno, la intendencia de don Rubén Rivarola los invita para que puedan participar. Gracias. 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 Gracias.